Y a Cejas López, que viene desde Málaga. Fíjate. Hola, Luisa. ¿Qué tal, cariño? Encantada. Hola, Dani. Hola, guapa. ¿Qué tal, hijo bonito? Venga, que sí. Venga. Bueno, pues vamos allá. A ver qué pasa hoy. Luisa María nos llamó. Y, ay, no sé qué te preguntó por teléfono. Algo del caramelo, ¿no? Del caramelo que ya se ha hecho. Bueno, pues superdamente. Bueno. Y entonces hoy vamos a cocinar. ¿Qué plato propone Luisa María? Hoy vamos a poner unos escalopines de cerdo. Sí. Para adelgazar un poquito. Eso sí, enhorabuena. Con bacon, setas y pasas. Las pasitas que a ti te encantan, ¿no? Las pasas de Málaga. Me alegro mucho. Esa es sencilla, riquísima. Y un poquito de nata ya para finalizar el plato. Vale, sí, para que tenga alegría. Para que esté alegría. Un beso muy grande para Laura. Me he visto la nata y me he acordado. Laura dirá, me lo cuyo. Vemos los ingredientes, todos los ingredientes que nos van a hacer falta. Un momento por aquí, Mariano. Esa es mi ficha. Mira, aquí tenemos las setas. Setas de cultivo vamos a utilizar. Unos filetitos, unos escalopines de cerdo finitos, ¿no? Finito, finito, importante. Un poquito de bacon ahumado. Que lo vamos a cortar ahora. Pasas, pasas de corinto. Sal, pimienta, nata y el aceite de oliva. Y el aceite de oliva que no parte. Pues venga, vamos a repasar los ingredientes. Mucha atención para que tomemos todos buena nota. Seis escalopines de cerdo, 200 gramos de setas, 200 gramos de bacon, medio litro de nata líquida, pasas, agua, aceite de oliva, pimienta y sal. Estupendamente. Bueno, pues vamos allá. Luisa, yo te llevo conociendo porque como ya antes he trabajado aquí afortunadamente hace años. ¿Cuándo has aprendido tú a cocinar? Ay, Soliana. ¿Qué es lo que ha aprendido en la cocina en tu vida? Desde hace un año para acá que estuvo, tú sabes, mamá Luisa, un poquito enferma. Es muy grande, mamá Luisa. Y yo otro. Ah, y entonces te has visto obligada. Me he visto obligada. Y oye, como que me gusta a mí esto de... Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, me alegro eso. ¿Sabes que yo no sabía hacer una tortilla francesa? No sabía eso hacer. Pues ya se hasta miga. Nada, nada. Nada más que trabajar porque ya es todo... Ya se hasta miga. Oh, le he explicado hoy una amiga que Isabel dice buenísima. La verdad es que toda la vida se ha dedicado al mundo de la moda, ¿no? Y bueno, y además es que ha preparado siempre, desde escaparates, a unos pases de modelo alucinantes. Le encanta montar a caballo a ella. Luisa, tú vas dorando por ahí los filetes mientras yo corto la seta. La más arregladita, la más vestida de gitana, canastera, ella... Ay, mi soriano, como me quiere. En la cocina y en casa no hacía nada, que yo lo sé, que me lo ha dicho mi madre. Que nunca es tarde, Irma, que nunca es tarde. Ya lo sé, ya lo sé. Una buena mujer para un pobre. Atención a los jóvenes. Pero si puedes un rico mejor. Vamos a darle un... Juan y medio, ¿me oyes? Juan y medio, ¿me oyes? ¿A ti te gusta Juan y medio? Ay, que me encanta, tan alto, tan así. Mi Juanito es extraordinario. Y ahora ya lo veo en todas las publicidades de todas las mamparas de España. Qué alegría, por Dios, mi Juanito. Bueno, a lo que vamos. Dani, ¿qué está haciendo Dani? Tú cuidadito, tú propones, pero el que manda aquí en la cocina es él, te lo digo. Hoy, pues mira, yo no estoy acostumbrada a que los hombres me manden, ¿eh? Ni yo a mandar. Ni yo a mandar, dito. También te lo digo. Mi Dani tampoco. Bueno, estás cortando, ¿no? Bueno, primero doramos los filetes, ¿no? Sí, estamos mareando un poquito. Estamos ya dorando los filetitos. Y una vez que tengamos dorados los filetitos, los sacamos. Y le añadimos la seta. Se reservan, que se llama, ¿no? Se reservan. Las setas se pican todas en juliana, todas... Deja alguna para emplatar, que quede más bonita. Para adorno. Para adorno. Vale. ¿A ti, al emplatar, te gustan los platos de Dani horribles o te gusta a ti platos normales? A mí me gustan como los que tú tienes en tu casa. Ah, muchas gracias. Ya te ha juntado las dos. Hace muchos años, que nada más nacer mi hijo Antonio, pues mira, resulta que tuve que ir a hacer una campaña de unas patatas que como no pagan, pues no voy a decirlo. Con unos compañeros fuimos a rodar y tal. Y entonces ella se quedó con mi Antonio. Oye, cuando llegué, el niño estaba... Ay, como de verdad. Es verdad, sí, sí. ¿Qué le daría? ¿Qué le daría? Antoñito se puso redondo. Ya ve, con las papillas y yo en el pozo tomando mis cervecitas de aperitivo. Bueno, vamos a ir. Esto por aquí lo reservamos, ¿no? Eso lo reservamos. Sí, eso reserva. Y ahora las setitas las vamos echando. Las setitas, ¿no se le añade más aceite ni nada? No. Yo creo que ahora mismo va bien, ¿no? Va bien, va bien, va bien. Vale, estupendo. Ahora también la seta suelta un poquito de agua. Sí. Y... Tú eres muy rociera, Luisa María. Mira qué medio. Te invito el fin de semana que viene a venirte con nosotros, Rocío. Lo ha dicho justo. Lo ha dicho justo que este fin de semana que viene peregrináis al Rocío, ¿no? Peregrinamos y además son unos días que... Bueno, porque estás ahí con tus amigos, tú ya sabes cómo va eso. Que tu padre, que yo quería mucho, fue hermano mayor de Jaén. Y bueno, echamos allí unos días a gustito, rezando, cantando, bebiendo, porque en el Rocío... Pide por nosotros, pide por nosotros. Por favor, Soriano. Para que en la mañana tengamos nuestro huequito y sigamos aquí haciendo los escalocines. Pero, por favor, si eso está hecho, si la Virgen del Rocío está contigo, pero estamos... Pues ya está, no está. Tú tienes recomendación del cielo directa con la Virgen del Rocío, así que... Escúchame. Luisa, yo le he echado agua a esto, ¿no? Que hay que ir hidratándola. Sí, un poquito, porque la pasa ya sabemos todos que es un fruto deshidratado. Sí. Y entonces, para cocinar, pues mejor que le hidratemos un poquito. Hay que hidratarlo, ¿qué es? Echarle agua y ya está, ¿no? ¿No se le echa pimienta? Es que Dani... No. Ahí no, ahí no. Ahí no, ahí no. Ah, vale. Te lo echa todo, digo... Pero te voy a hacer una cosa. Yo ahora ya veo agua y le pregunto, lo llamo Dani, al agua le eché un poquito de pimienta. Oye, pues no lo he probado, pero a lo mejor tiene hasta su gracia, fíjate. Soriano, pero si las pasa le hidrata, como hacía mi abuela, con aguardiente, le quita el rabillo con aguardiente. Con brandy. No, a ver. ¿La abuela hacía eso? ¡Oh! ¿Y le iba bien a tu abuela? Mi abuela era encantadora. Bueno. Le iba estupendamente. Llegaba la Navidad y decía, Luis Amari, vamos a quitarle los rabillos a las pasas que vamos a estar en aguardiente. Bueno, eso lo sacamos, ¿no? Venga, yo te pongo aquí el plato. Muy bien. Además, es que en Juliana, claro... Tinita, se hace antes. Seguro que se hace en un momentito. Además, nos han dicho que tenemos poco tiempo y vamos a tener que sacar un sartichón y partir la rueda, por Dios. No, aquí no, no, no. Aquí prisa no tenemos ninguna... Es que no cuenta el ritmo, es cuestión de ritmo, ¿verdad, niño? O sea, para esto de aquí vamos a hacer el repaso de la primera parte. Fenomenal, voy a hacer el repaso. Si alguien se incorpora... Dorar los escalopines en una sartén con aceite de oliva bien caliente y apartar. Cortar las setas en Juliana y reservar una para el final. Añadir las setas a la sartén, dorar y apartar. Hidratar las pasas en agua, como ya están. Y, ¿qué es lo siguiente? A ver. Pues ahora, el bacon lo partimos a trocitos. ¿El bacon lo partimos a trocitos? ¿El bacon lo utiliza este o utiliza...? Este bacon es muy bueno porque está un poquito ahumado y le da un saborcito muy bueno. Sí, vale. Ten cuidado que no me gusta que eche humo, ¿no? No, es por las testañas. Se me riza mal en la cuenta y no me gusta. Sin humo. Con esto está bien, ¿no? Con eso tenemos suficiente. Ya lo ponemos. Sí. ¿Tú por qué no tienes ni una cana, Luisa María? Porque me pongo un poquito de color en la rayita. ¿Qué coraje da eso? Un hombre tiene cuatro canas y dice, ¡ay, de verdad, qué atractivo! Una mujer tiene cuatro canas y dice, ¡uh, qué dejada! Solo que me pongo... Oye, ¿por qué es eso? Porque el mundo es así. Me pongo tono sobre tono. ¿Tono sobre tono se pone? Aquí es como movista. Oye, pues yo ya empiezo a hacer canas, ¿eh? También por aquí. ¿Tú has visto esto que es para adelgazar todo, eh? Es una receta que hay que darle gusto al cuerpo. ¿Habéis visto alguna vez una vaca canija? ¿Y qué come? ¿Hierva, no hay verde? ¡Anda, hombre! Por favor. Por Dios, sí. Salteado, ¿no? Bueno, salteadito, muy bien. ¿Vamos incorporando? Vamos incorporando. Venga. Incorporamos ahora a eso que ya está reservado, los escalopines. Y además es un plato que no es caro, ¿no? Hay que pensar en todo, ¿no? Nada. No es caro porque el escalopín de cerdo... Este es el típico plato que le gusta a todo el mundo, ¿eh? Sí. Esto le gusta a los niños. El que hace y triunfa con todo el mundo. Esto le gusta a los niños. Mi niño se come la carne, yo ya me como... ¿Te come lo demás? El borracho. Ahora le vamos a poner un poquito de las pasas. Las pasitas bien escurridas, ¿no? Mi Soriano... Bien escurridas, no. Ella la ha hecho así al aire. Soriano, que ya la he escurrido, hijo. Mira, mi Soriano hace unos huevos fritos. Con patatas. ¿Esta soy yo? Sí. Las papas revueltas. Y las tortillas, ¿no? Y las tortillas de patatas. Oh, no. La tortilla de patatas. Es que le dio una vuelta y se me... Bueno, pero bueno, eso se cae a cualquiera, ¿eh? Vamos a ver. Pero también... Contigo que no se meta nadie aquí, ¿eh? Escúchame, escúchame. Y... Con eso hay, ¿no? Y tú tienes novio, ¿tú piensas hacer algo en tu vida de provecho? Oh, no, 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 no. Me está haciendo... Ay, me estoy poniendo nerviosa. Ha dicho, novio. Y se va a pegar la... Y se va a pegar esto. La necesidad es muy mala. Un momento, un momento. Aquí estoy, porque tengo delanta. Muchachito, soltero, con dinero, apuesto, cocino para él. Toda gay está... Ay, por Dios. Pues eso tampoco es bueno, tonta. Ay, Soriano, por Dios, no me ponga nerviosa. Un poquito de nata, ¿no? Ya dimos la nata. Un poquito de nata. Yo ya te he dicho, le doy el mensaje a Juan y medio. Juan y medio. Qué mono eres. Te quieres. Además, ahora que no puede andar, se le puede cuidar más. No, hombre, que sí puede andar. Ah, ya puede andar, bueno, hija. Hombre, está en su rehabilitación normal. Es que ella ya un día lo conoció y ya unas confianzas que, claro, tú imagínate. Oh, es que me gusta. Ella, ella. Me encanta. Juan, ¿qué hace? Y el otro le manda hasta el beso como lo que el viento se llevó. Así. Soy estupendo, hombre. Bueno, pues esto ya está prácticamente... Soliano, qué guapa está, hija, por Dios. Por Dios, gracias. ¿Cómo puede ser tan maravillosa? Porque Málaga me da vida y Andalucía y un trabajo, un trabajo me da una vida. El trabajo, salud. Vaya mamá de Dios. Por Málaga es tuya, tú lo sabes. Y Málaga te quiere y te queremos tener aquí siempre. Pero es mi amiga ya. Bueno, que tiene que ver... Que sí, hija mía, que sí. Tu amiga con la realidad de la vida, hija. Luisa, pues ya tenía muchas ganas de venir. Y mira. Un ratito aquí con vosotros, tan a gusto que se está aquí. Qué bien huele, ¿eh? Más buena está. ¿Y tú esto se lo haces a tu amigo y qué cara pone? Ah, ya no le hago a mi amigo nada. ¿Ya no? Ya se lo hago a mamá Luisa. Bueno, pero tu madre es muy agradecida. Hombre, a mi madre le encanta. Qué cuidaba de mi trillana cuando era chica. Engordando por día. Ayer le hice unas migas. Podrías haber traído un poquito, ¿no? Ofugue amiga. Eso te lo hago yo cuando tú quieras. Mi amiga con tropezones, ya se lo ha explicado el riquísimo. Bueno, digo yo que me toca el segundo cartón. Sí, porque ya tú está... ¿Os parece bien? Freir el bacon en la sartén, dorar y añadir los escalopines, las setas y las pasas. Escurrir un poquito de aceite de la sartén, añadir la nata líquida y remover. Apartar los escalopines, salpimentar y buen provecho. Eso es. Y ya está. Y ya está. Ahora ya a emplatar. Muy bien. A ver el platito que me ha traído. Bueno, pues hoy sí. Este es el plato. ¿Viene con alguna cosita? Sí, este me gusta. Lo sabía yo. Además no tiene ningún reborde roto ni nada. Lo sabía yo. Es bueno. Es redondo y es normalito. Pues mira, estaba diciendo, oye, ¿qué plato cogemos que a Irma le guste? Digo, pues mira, uno que no tenga muchos cacharros, que a ella le guste. Ahora, un momentito. Me voy a ir a la copa y tengo que decirte que Diana Navarro está con nosotros en la copla, ¿eh? Se queda en la copla, ¿no? Demasiado. Y luego después me voy a ir a ese herrero que viene. Así que no te digo nada, todo lo que nos queda. Vamos a pedir Canal Sur, por favor, tenéis ahora y cuarto más. No nos importa, yo pago la extra aquí, por Dios. Dame, 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 dame. Ahí, bien limpito. Dame, que no puede tener una mijita de nada. ¿Y le ponéis una setita de estas? Y ahora le vamos a poner la setita, pero hemos tenido un fallo, hay que decirlo. Que ha habido que hacer. Que la setita teníamos que ver. Pues no vamos a poner ninguna. Esto se deja una setita entera. Uy, Soriano, cómo está con los humos. Se pone una setita entera para después, cuando emplatemos, la ponemos para adornar. Pero no pasa nada, esto es el directo. Bueno, sí, ese mismo. Que está buenísimo y muy rico. Muy rico y con el tiempo ahí muy bien. Con el cariño que ella lo hace siempre, que yo lo sé. Luisa María, un mantelito. Muchísimas gracias, Luisa. Muchas gracias a ti por dejarme que esté aquí con vosotros. Muy buena amiga, muchas gracias. Ay, tú que eres linda también. ¿Y el lunes qué? ¿El lunes qué? Te dejo aquí muy bien, ¿vale? Sí, pues ya tú no. Tú ve diciéndolo, que vi un momento que está Diana. Pues corre, corre, corre. Corre, que merece la pena. El lunes condenamos.